Ella lleva un tiempo solido, pero las redes no suben más. ¿Para adentro? Ajá, para adentro. Un remolino, alzo el brazo, la otra me pongo en mi cadera y muevo para la derecha primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De ahí de lado, snake. ¿Snake? Ah, bien. Este es un snake. Sí, lo estaba diciendo bien, nosotros hacíamos culebritas. Ya, ese solo es el primer tipto. A ver, vamos ahí. Solo remolino, arriba, y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro. Solo es así. Ya, pero a ver, ahora sí vamos al ritmo de la canción como para ver. Desde el principio. A ver, retroceda. Ya ahí. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, en lazo. Uno, dos, tres, cuatro, y libre. Libre, 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 libre. Baila en casita junto a nosotros. A ver. Libre, 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 libre. Otra vez, otra vez. A ver, vamos. Y dicho. Uno, dos, tres, cinco, seis, cinco, seis, de lado. Uno, dos, tres, cuatro, y libre. Baila, kuski. Baila, kuski. Baila, kuski. A ver, el paso es... Hombrito, dos. Es que este es TikTok, ¿verdad? Sí, este es un TikTok. Aquí estamos reseñando para que se grabe sus TikTok y esté perofilito. A ver, Martín Quintana, pasa por favor. Queremos ver cómo vas a grabar tu TikTok. Vamos con este paso. El otro, solo voy a hacer cuatro movimientos. Yo hago uno, dos, tres, cuatro, pongo y hago aquí. Pero es rapidito. Sí, no, este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, altavoz. Sí, de allá solo voy a mover la cadera. Uno, dos, cruzo, bajo. Esto sí es rápido. Esto es uno, dos, cruzo, bajo. Uno, dos, cruzo, bajo. Porque este va a ser lindo. Sí, los despacios son estos. Uno, dos, tres, cuatro, bajo, subo y rápido. Un, dos, cruzo, bajo. Un, dos, cruzo, bajo. Sí, ahí, solo es de eso. Sí. Vamos, póngale de cero, póngale de cero. Ahí va. Y dice, uno, dos, tres, cuatro y... Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ahí, ahí, ahí está. A ver. Última, última. Vamos un golito, otra vez, otra vez. Ahí, uno, dos, tres, cuatro y... Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos, uno, dos. Eso, ahí está. ¡Eso! Un poquito más de cadera y estamos bien. ¡Bravo, Trucaya! ¡Bravo! Muy bien, querido Proce, Alejandro. Sí, la buena noticia. Cuéntanos un poquito de una pregunta, aprender a bailar, sobre todo para todos estos TikToks que se están poniendo de moda, que la gente se divierte mucho haciendo estos videos. Sí, porque te desestresa un poquito. Yo ahora estoy trabajando en una academia que se llama Mambuco. Ahí damos de todo, salsa, bachata, ritmos urbanos, heels. Y nos preparamos también para hacer TikToks, porque es lo que está en tendencia. Está en tendencia. Si usted quiere prepararse para hacer todos estos TikToks, o quiere que su hija también o su hijo pueda entrar a una academia de baile y pueda desempeñar todos esos dotes que tiene, pues ya saben, estuvo también tu Instagram, así que puede empezar a seguirlo desde ya y así aprender a hacer todos estos TikToks. Aprende, aprende acá, mi querido Proce, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. Aprendimos un poquito, ¿no? Estamos aquí aprendiendo un poquito a hacer TikToks. Mueve, mueve la cadera. Qué lástima si nadie nos grabó. A ver si me mueve la cadera. Para adentro, para adentro. Yo saco la cadera y meto. Ahí. Y tengo que alzar el pie. Eso, para abajo. Ahí. Lo que yo más pueda mover la cadera. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y ya saben, entonces, es momento de hacer TikToks. Es momento de abrir esta cuenta de TikTok y volverse súper viral. Qué impresionante. Es que TikTok se vuelve viral de una manera absurda. Así que ya saben, la canción que esté de moda, practíquela, hágala y seguramente va a tener mucho gusto. Saquen esos pasos prohibidos y aprendan junto a nosotros aquí en Saboreando la Mañana. Bueno, nos quedamos moviendo cadera mientras. Vamos con mi querido gordito. En las artes de gordo. En las artes de gordo. En las artes de gordo. En las artes de gordo.